Hola mi gente, miren mi gente, mi hijo hoy está de cumpleaños y está cumpliendo 13 añitos y yo decidí hacerle su bicocho aquí casero en la casa estuve haciendo un caramelo de azúcar, miren y lo estuve haciendo aquí, si lo hubiese hecho sin este huequito aquí pues le había puesto el 13 en el medio, pero como no pensé en eso, lo hice así y miren, esta para la escuela y cuando venga le voy a guardar esa sorpresa después le voy a grabar esa receta, como yo lo hice miren aquí también estuve comprando esto, si ustedes lo quieren comprar de otro sabor lo compran de otro sabor, yo lo compré de este sabor de chocolate para que se vea así miren para acá, este platico, yo había querido comprarlo transparente lo que pasa es que se me olvidó, entonces tenía este aquí en casa que lo compré en la tienda del dólar hace tiempo entonces quise, dije déjame ponerlo en este miren para acá, como me quedó este bicochido uy, mi hijo va a venir feliz miren para acá, a él le encanta el chocolate por eso decidí hacerle de chocolate miren como quedó, el caramelo no se le despegó mucho pero no importa porque quedó con el sabor y así mi gente, le voy a subir después esa receta así que ya ustedes saben miren para acá uuuh, que hermosura miren ese niño mío va a estar feliz con ese bicocho casero que su madre le hizo pero si ustedes tienen uno de estos que no tenga ese huequito para que le pongan el número ahí le pueden rellenar de fruta también como ustedes sean ahora para el verano para hacerle esos bicochitos a nuestros niños también aunque no cumplan año si no Gracias.